El trópico nuevo Lorenzo sencillo Pequeño y sensible, moreno y cantor Guitarra profunda, ingenuo el humor Norteño mi amigo de joven valor Desde la sonrisa confiada y tranquila Al día de espalmo del viaje en avión Abril y sorpresa hermano me voy La patria es quien llama sublime su voz Pequeñas las islas, tan densa la mar Nuestros soldaditos se van a luchar Los pozos, la niebla y un viejo fusil Malvinas promesa vencer o morir El viento, las dudas, la noche, el terror El brazo derecho, una herida en flor Lorenzo del norte, tragedia del sur Malvinas derrota, silencio y quietud Primero el estruendo y después la verdad Lorenzo tristeza y un gris nubarrón Andar rechidante, oscuro vagón La nueva conciencia con su frustración Me dio creer la luna, callado el andén Regreso hasta el norte a la vieja estación Su madre, su hermano Malvinas, mi amor Mi amigo mejor como nunca lloró 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 Mi amigo mejor como nunca lloró